Tu llegaste, te adentraste en mi ser, dibujaste una rosa en mi piel Navegaste por mis lágrimas de ayer, liberaste todo lo que soy por dentro Ready to go, ready to go, I'm coming for you, nowhere to go, nowhere to go I'm running from you Are you running from you? Are you running from you? Are you running from you? Muy lento de mitad duerme